EL DÍA DE HOY ESTOY DEFENDIENDO LA CAMISETA DE CHIAPAS, ME HE DECLARADO AMERICANIZA DESDE PEQUEÑO, ESO NO ES NINGUNA, NINGÚN SECRETO, PERO ESTOY DEFENDIENDO LA CAMISETA DE CHIAPAS Y NO ME IMPORTA EL RIVAL QUE ENFRENTE YO QUIERO GANAR, EL DÍA DE HOY QUERÍA GANAR, QUERÍA LOS 3 PUNTOS Y GRACIAS A MIS COMPAÑEROS PUDIMOS CONSEGUIR, TODOS LOS TRIUFOS HAY QUE FESTEJAR, TE REPITO, LOS TRIUFOS, LOS TRIUFOS, LOS TRIUFOS, LOS TRIUFOS, CON MUCHO RESPETO, NUNCA FALTANDO EL RESPETO NI A LA AFICIÓN NI AL RIVAL, Y SIEMPRE SE VALE, PARA ESO SON, PARA FESTEJARSE